Hoy voy a hacer la reseña de la Pilot Metropolitan. Bueno, como se estarán dando cuenta, hay una cierta tendencia de que estoy haciendo reseñas de los modelos más asequibles, de menos de las plumas que más me llaman la atención, que son Lamy Safari o Vista y Pilot Metropolitan, que podría decirse que es su competencia directa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, la Pilot Metropolitan es fecha de metal, su cuerpo es más redondeado, es lo que le llamarían la forma de puro o de habano y la sección es distinta, la sección es redonda, como pueden ver aquí. Como pueden ver, la sección es redonda. También podemos ver aquí una banda con cierto acabado. Bueno, la sección es redonda, entonces, si no tienes un agarre tripodal, te puede acomodar un poco mejor. Esta banda, en específico, viene con los modelos que no son los básicos, los básicos son negro, plateado, y creo que blanco o dorado, alguno de esos. En esos casos, la banda en el modelo básico negro, pues también negro, en el plateado está bien plateado, y esta es de la colección Animals, creo. Y bueno, vienen en bastante colores. También está la colección Pop. Como ya dije, hay bastantes colores ahí. No están todos, pero sí la mayoría. Hay color rosa, hay color fuchsia, violeta, rojo, naranja, turquesa. Hay bastante variedad, pero todos van a traer esta banda con cierto tipo de acabado. Hay muchos que no me gustan, la verdad. Pues bueno, este trae un convertidor de cartuchos. La pluma trae un convertidor de cartuchos, que es el con 20. Te puede servir de dos maneras. Puedes recargarlo de tinta, si es que lo... si lo metes a la botella de tinta y lo aprietas, porque es aerométrico, va a empezar a jalar tinta, o bien lo puedes usar para limpiar la pluma. Haces lo mismo que si fuera una tinta, lo metes en un pequeño vasito con agua, y empiezas a apretar hasta que quede limpia la tinta. Entonces, pues voy a hablar lo que me gusta y lo que no me gusta de esta pluma. Bueno, en primer lugar me gusta que es de metal, eso me gusta bastante. Lo que la hace resistente. Esta pluma... no creo que se te vaya a romper, bueno, sí está tapada, obviamente. No creo que se te vaya a romper por algún accidente. Tal vez se vaya a bollar, tal vez se vaya a rayar, pero no creo que se rompa. Me gusta que trae el convertidor de cartuchos. Es el con 20, como ya mencioné, es aerométrico. Y también trae un cartucho, no sé si es azul o negro. Trae un cartucho. Y la verdad es que escribe bastante bien. Los puntos tienden a ser un poco más finos que sus contrapartes europeas o americanas. Y me gustan ciertos tipos de acabados. Este color me gusta bastante. La banda preferiría que no estuviera, pero tampoco me incomoda. Es muy cómoda para escribir. Cuando la agarras no incomoda, no cansa ni nada. El clip es bastante útil. Sí funciona bastante bien. Y me gusta en sí su forma. Y cómo escribe. Pilot es una marca de muy buena calidad. Me gusta mucho. El precio de la pluma también me gusta mucho. Aquí en México ronda por los 250 pesos, lo más barato que le he visto. Hasta los 500, 600 pesos. Y está hecha de metal. Tal vez ya lo dije muchas veces, pero me gusta mucho que esté hecha de metal. Lo que no me gusta es que los cartuchos son propietarios. O sea, si quieres usar cartuchos, tienes que comprar obligatoriamente cartuchos Pilot. Pilot, también puedes comprar los cartuchos de Parallel, que traen muchísima más variedad de colores. De hecho, yo recomendaría que si ibas a usar cartuchos, puses los cartuchos de la Pilot Parallel. Y tiene muchísimos más colores. ¿Por qué? Porque si quieres comprar cartuchos Pilot o Namiki, creo que solamente hay azul, negro y negro-azul. Creo que son los únicos que he visto. Entonces, un buen tip es, si quieres usar cartuchos, compra los cartuchos de Parallel, que hay muchísimos más colores. Y, pues, te van a gustar. Porque la verdad es que los colores sí son bastante bonitos. Como ya dije, no me gusta que sean cartuchos propietarios, porque eso significa que, pues, no vas a encontrar tantos colores. Yo lo que recomendaría es que te compres un bote de tinta, la tinta que te guste. Y la rellena, este va a salir más barato. Ya trae el cartucho incluido. Bueno, el convertidor de cartuchos incluido. Y, pues, las tintas, por lo general, son más baratas que los cartuchos. Aparte, contaminas menos. Otra cosa que no me gusta es que los puntos son bastante finos. Porque, como dije, de sus contrapartes europeas o americanas, sí cambian bastante. Si ven mi reseña anterior, verán que bien me quejé de que el punto fino del AMI es casi no es fino, es casi medio. Y, si se dan cuenta, es muy parecido al medio del AMI. En este caso, pues, no podré comparar medio con medio, porque no he encontrado un punto medio que realmente sea medio. Bueno, al menos no tengo una pluma que su punto medio sea realmente medio. Tal vez de la KBECO Sport. Y esta es mi segunda Pilot Metropolitan. ¿Por qué es mi segunda Pilot Metropolitan? Bueno, pues, la primera la vendí porque me hacía falta dinero. Y el color no me gustaba tanto, era un plateado normal. No me gustaba, no me atraía mucho ese tono de plateado. Era un punto fino, bueno, era un punto medio. Este es un punto fino. Y esta, si bien me gusta para tomar notas o para hacer mis exámenes, porque lo bueno de tener un punto tan fino como este, es que hay muy poca probabilidad de que la tinta se vaya a traspasar de la hoja. O sea, que del otro lado vayas a ver la tinta. Eso es lo que me gusta. Por eso esta la uso para mis exámenes o para mis notas. En las que no puedo usar unas plumas con puntos más anchos o más húmedos porque la tinta se va a traspasar, porque normalmente me dan hojas de papel de bastante mala calidad. Entonces, es lo único que me gusta de un punto tan fino. Por lo demás, a mí no me gustan los puntos extremadamente finos. Este punto fino es más o menos como un punto extra fino europeo. Y si tienes la letra chiquita, eso está muy bien. Si andas usando un papel de muy buena calidad, también está muy bien. Pero como ya dije, no me atraen los puntos tan finos, tan delgados. A la hora de escribir en cursiva, como con todos los puntos finos vas a sentir cierta resistencia a la hora de escribir. Y eso no me gusta mucho. Otra cosa que no me gusta de los puntos finos es que normalmente la tinta no va a sacar el sombreado o el shading, como le dicen. Porque el punto es fino y no te vas a poder dar cuenta de esas sombras que puede crear la tinta. Por eso, por lo general, no me gustan los puntos finos. Sin embargo, yo creo que ahorita que haga la prueba de escritura se darán cuenta. Y pues, como ya dije, o sea, si tienes una letra chiquita o si estás usando papel de mala calidad o si la tinta que usas es una tinta sin sombreado, pues no está nada malo. O sea, si usas una tinta negro o un azul oscuro, pues esos colores casi no tienen sombreado. El negro casi no tiene sombreado. Entonces, si la vas a usar en un ámbito profesional o para tomar notas o incluso para iniciar, es una pluma bastante buena. No la podría recomendar más. Si quieres iniciarte en las plumas fuente y no quieres gastar mucho, prueba un punto fino o un punto mediano de Pilot. Creo que no te va a decepcionar. Y si no te gusta, pues no es una gran pérdida. Y si vas a usar también solamente tintas negras o solo tintas azules, pues yo creo que te funciona bastante bien. Como ya dije, en lo personal a mí me gustan los puntos que son un poco más anchos para que saque lo bueno de las tintas. Pero pues vamos a la prueba de escritura. Bueno, esta es la prueba de escritura. Les quería enseñar en qué... Bueno, el empaque en el que viene la pluma. En una caja que dice Pilot. Este es el folleto que trae toda la colección de plumas. Todos los acabados. Como les dije, este es de la colección Retropop. Este es el acabado. Houndstooth. Y pues bueno, este es un punto fino, como ya les había dicho. Aquí está la caja en la que viene. Las tapamos. Y aquí está la pluma en sí. Lo voy a sacar. Este es el cargador. Este es el Con 20. Como lo pueden ver acá. Y este convertidor es aerométrico. Entonces le aprietas de aquí. Trae unas cositas acá de metal. Bueno, este es un... un saquito de hule. Entonces a la hora de apretarlo. Se contrae. Y a la hora de soltarlo. Pues va a jalar el aire. Aquí está el cartucho que trae de fábrica. Es un... Es negro. Aquí está el cartucho. Aquí está la boca especial. Y entonces dirán, bueno, si traes el cartucho y también traes el cargador. ¿Cómo es que tienes ahorita la pluma? Bueno, a esta pluma le compré un Con 50. Y trae un agitador. Este específicamente. El agitador sirve para que no se te atore la tinta o no se quede flotando. Bueno, no se hagan burbujas. Simplemente lojitas. Y ya baja la tinta. Ahorita ya casi se me va a acabar. Traigo tinta Waterman Mysterious Blue. Pues voy a hacer la prueba de escritura. Para que vean cómo se escribe. Aquí tenemos la... Pilot. Metropolitan. En fino. Disculpen mi letra horrible. Y pues escribiremos... ¿Qué será? The Quick Brown Fox, ¿no? Tal vez debería de buscar uno en español. Creo que es uno como el Murciélago Rapaz Vuela o algo así. Aquí pueden ver. The Quick Brown Fox. Como ya les dije, disculpen por mi letra horrible. Y si lo comparamos... Bueno, vamos a hacer una prueba de flexibilidad. Sin nada de fuerza. Podemos ver que... Dejo una línea... Bastante delgada. Si le ponemos un poco de fuerza. Y si le ponemos mucha fuerza. Entonces, aquí se nos podemos dar cuenta. La diferencia. Entre las líneas que hay. Y ahora si lo comparamos con un punto medio. Aquí tengo otro. Bueno, no es una Pilot, pero es un punto medio europeo. Si lo compramos con un punto medio europeo. De esta Pelican. M200. Este punto medio a mí se me hace que es de los puntos medios más finos que tengo. Europeos. Y escribamos igual. De Quick. Brown Fox. Como se pueden dar cuenta. Si es más grueso. Independientemente de que sea medio. Y de que sea un medio delgado para ser europeo. Y hacemos la prueba igual. Podemos ver que las líneas si son. Bastante. No son similares. Si se pueden dar cuenta. Aquí. Voy a subir un scan de todas maneras. Sin fuerza. Es más o menos. Como escribir. Con fuerza. Con el punto fino. De la Pilot. Esta tinta es una Waterman. Mysterious Blue. Y esta tinta es Pelican Turquesa. Y pues eso es todo. Por esta reseña. Coméntenme qué es lo que les gusta. Qué es lo que no les gusta de la reseña. Cómo quisieran que yo hiciera las reseñas. Cómo quisieran que yo hiciera las reseñas. Si les gusta este formato. O qué les gustaría que mejorara. Pronto voy a comprar un micrófono. Para que se escuche mejor. Y también un tripié. Para tener unas mejores tomas. De arriba. Pero por el momento voy a subir. Unos scans. Para que vean. Cómo escribe la pluma. Y eso es todo. Por esta vez. Muchas gracias.